Muy buenas noches, ¿cómo les va? Apenas dos minutos pasaron de las 10 de la noche. Otra edición de 14 días, aquí en A24. Un día muy particular, muchos sucesos, violentos, desgarradores. En el caso de la muerte o asesinato de Ramón Aramayo, un hincha de San Lorenzo, ustedes lo saben. A24 lo ha cubierto durante todo el momento que sucedió. Por lo tanto, mucha expectativa y mucha tensión en Chubut. Una elección de una paridad que nadie podía llegar a imaginar. El gobierno empezó a sentar datos hace un rato apenas. Obligó al gobernador Das Neves a salir a decir que hay que ser cauteloso. Reconoció Das Neves que esta mañana había dicho que esta noche iba a ser inolvidable. Que la elección es absolutamente pareja y que esto va a tardar. Con lo cual, su primer vaticinio, en cuanto a que 8 y media y 9 sabíamos que no hubiera triunfado, queda, yo le diría, empujado por la realidad. Pero no hablemos más. Está ahí Cristian Balbo, móvil de A24. Muy buenas noches. Adelante, por favor, Cristian. Realmente es una noche inolvidable aquí en la provincia de Chubut. Desde el punto de vista político. Te cuento, Charlie, esto es voto a voto. Aquí hay una paridad extrema. Momento a momento vamos recibiendo información de mesas escrutadas. Te voy a dar información de último momento para que tengas para tu programa, para A24. Sobre 325 mesas escrutadas, hablamos de un total de 1.133 que tiene la provincia. Es decir, al momento están escrutadas el 28% de las mesas. El Frente para la Victoria, con su candidato Carlos Eliseche, que es el actual intendente de Puerto Madryn, tiene el 38,10% de los votos. Le sigue muy cerquita, ahí, el candidato Martín Buzzi, que es el intendente de Comodoro Rivadavia, por PJ Modelo Chubut, así se llama aquí el peronismo disidente, que representa al dasnevismo, es decir, a Mario Dasneves, el actual gobernador, que tiene a su delfín, que como te decía es Buzzi. 37,93%. Y hay que destacar, Charly, también una muy buena elección de la Unión Cívica Radical, que está llevando el 11,11% de los votos. Es decir, 25.628 chubutenses votaron hasta el momento al Frente para la Victoria, contra 25.510 que votaron al peronismo disidente. ¿Sabes cuánto es, Charly, la diferencia a esta hora de la noche, a 4 horas de cerrado el acto electoral? 118 votos. Claro, te podrás imaginar, esto es voto a voto, aquí están esperando que lleguen la información de las mesas de las principales ciudades de Chubut. Claro, esta es una provincia que tiene distancias muy largas entre ciudad y ciudad. La más importante es, por cantidad de electores, ¿no? Es Comodoro Rivadavia, la ciudad petrolera, tiene más de 110.000 electores, hablamos del 38%. Ahí había una leve ventaja del 2% para el Frente para la Victoria. Ahí el intendente es Buzzi, el candidato del peronismo disidente. Sin embargo, sorprendió que esté ganando el ISECHE, el candidato del Frente para la Victoria. Le sigue muy cerquita otra ciudad, que es Trelew, que técnicamente es la ciudad del gobernador Mario das Neves. El voto aquí en Trelew, muy cerquita de donde estamos en Rausel. Ahí sí hay una leve ventaja para el peronismo disidente. Sin embargo, en Puerto Madryn, que es el intendente del ISECHE, el candidato del Frente para la Victoria, digamos, del oficialismo nacional, tiene una leve ventaja Buzzi. Claro, así que te podrás imaginar. En Comodoro Rivadavia, donde se suponía que iba a tener ventaja del peronismo disidente, la tiene el Frente para la Victoria. Y en Puerto Madryn, a la inversa. Es por eso que aquí es voto a voto. Hay que tener en cuenta, en el marco político, si me permitís que te cuente, Charly, un poquito, es el tema de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella estuvo el sábado pasado aquí. Ahí aparece una figura, la figura de Juan Carlos Mazón, que fue, de alguna manera, el promotor, Juan Carlos el Chueco Mazón, como lo llaman, el promotor, de lo que fue el efecto Catamarca con el triunfo de Lucía Corpachi. Bueno, Mazón fue el que, de alguna manera, le pidió a la presidenta que visite una ciudad en particular, en Chubut, que no fue azaroso. ¿Qué ciudad visitó Cristina Fernández? Visitó la ciudad de Comodoro Rivadavia. Porque sabía que ahí podía llegar a definirse la elección por la cantidad de electores. Pero claro, ahora descubrimos también, y esto hay que tenerlo en cuenta también, que de estos 352.000 electores que tiene la provincia de Chubut, hay una porción importante que son de los pueblos del interior. Trevelin, Esquel, todas estas localidades también, que son localidades que tienen 5.000, 10.000 habitantes, pueden llegar a definir la elección cuando estamos hablando, Charly, que a este momento hay una diferencia de 128 votos. Cristian, seguramente nos vamos a ver en el transcurso del programa, te agradezco este informe valioso, y estamos absolutamente a tu disposición, ¿de acuerdo? Lo mantenemos en contacto en todo momento, ante cualquier novedad, y a medida que se vayan sumando mesas, te vamos a dar toda la información para tu programa en A24. Muchísimas gracias, en un ratito vamos a estar conversando con uno, Jaime, usted conocido, analista de opinión, encuestador, pero el día no se resume solamente en el hecho político, ha habido un hecho dramático, había como mucha expectativa en torno a lo que iba a ser este partido entre Vélez y San Lorenzo, hubo gestos de parte de las autoridades de los dos clubes en cuanto a tratar de confraternizar, nada de eso valió, hubo violencia dentro y fuera del estadio, murió Ramón...